Bitcoin no puede subir antes de que ocurra esto. ¿Te quieres enterar de qué y conocer la última hora de Bitcoin y criptomonedas? Las últimas noticias, pues dale al botón de like y comenzamos. Criptonews con Rodrigo Arnedo, criptomonedas a tope. Felicidad y alegría bailaba incluso Donald Trump porque el precio de Bitcoin superaba los 60.000 dólares. Nos íbamos a 61.000 y pico, 61.500, pero poco dura la alegría en la casa del pobre como siempre. Nos rompíamos la resistencia anterior de 62.700 y nos íbamos para abajo otra vez por debajo de la línea de los 60.000. Que ahora mismo, en el momento de la grabación, estamos peleando otra vez para romperla en sentido positivo. Fíjate que en cuanto nos hemos acercado a la línea otra vez, en este gráfico de 10 minutos, nos hemos ido para abajo. De forma que si cogemos el gráfico, como si fuéramos aquí médicos, en el de 10 minutos se ve como si fuera el pulso del corazón haciendo aquí pip. Y de repente otra vez, pip, superando los 60.000 y aquí por última vez, pip, pues ahí tenemos el pulso de Bitcoin que ahora mismo lo tenemos a 60.000. 60.000 por encima, 60.000 por abajo. ¿Y la cosa por qué está ocurriendo así? Bueno, en este caso creo que ha tenido mucho que ver con la bolsa. Porque si te fijas en este gráfico de 30 minutos, Bitcoin iba subiendo, empezaba ya una bajada en el pre-market, pum, y nos íbamos para abajo en cuanto habría el mercado en Estados Unidos. Ahora, ¿qué ocurre? Que en Japón y en China la cosa hoy se iba para arriba y se iban también para arriba las criptomonedas, concretamente aquí Bitcoin. Cuando han cerrado los mercados, nos vamos para abajo. ¿Por qué? Porque tenemos algunos desastrillos en el mundo de las criptomonedas de los que vamos a hablar y porque hay cierta inquietud ahí fuera con la macroeconomía, la situación geopolítica y todo lo que vemos en los programas de forma habitual. No te pierdas ninguno y dale al botón de like que nos ayuda un montón, compártelo con tus colegas. ¿Qué nos ocurre en la economía? Que el dólar, como ves en este gráfico, está tocando nuestra línea, en este caso de soporte. No queremos que aguante ahí el dólar porque eso significaría rebotico, que se va para arriba. Eso es malo para las acciones, eso es malo para las criptomonedas. A ver qué ocurre, te lo contamos en el siguiente CryptoNews. Tenemos una de cal y una de arena en cuanto a los datos que decíamos que esta semana había muchos datos en Estados Unidos, que esperáramos volatilidad, la estamos teniendo. Bueno, pues los datos de desempleo parece que fatal, que hacía 15 años que no teníamos una revisión tan mala de estos datos. Cuando, por otro lado, parece que se publicaba en Reuters que esperamos reducciones de los tipos de interés, incluso llegando al 0,75 reducciones, quizá tres en este año. Así las cosas también mucho va a depender de la política. Con Donald Trump, vemos un poco la cosita a lo mejor en verde. Con Kamala Harris, que mala que es la Kamala, pues la cosa se iría para abajo. Donald Trump, que lo necesitamos para poner los mercados en verde y para que continúen las criptomonedas con sus bailecicos positivos. Para eso rezamos aquí, como estos pepes, para la subida de los precios, para una explosión como esta de aquí, que proyectamos para el último trimestre de este año y para el año 2025, como te contamos en vídeos anteriores. Como por ejemplo este de aquí, que si no lo has visto, te lo tienes que ver. Y en él te hablo de cómo efectivamente, fíjate, 7,49, 7,86. Estamos ya en un escenario muy similar al ocurrido en 2016. Recordar además que hablábamos ahí del cruce de la muerte y cómo ha tocado exactamente la línea roja y qué es lo que podría pasar a partir de ahora. Cómo hacíamos esta proyección de precios nos llevaría, según esta loca teoría. Recordar que no soy experto, no doy consejo de inversión. No tengo ni idea de lo que va a ocurrir, pero si se cumple esta variable, nos iríamos para arriba. Igual que si se cumple la variable comparativa que hacemos con nuestros gráficos locos, con TradingView, tienes el enlace en la descripción, que nos llevarían de aquí a los próximos 30 días. Recordar que ahí tendremos ya la decisión de recortar o no los tipos de interés y 76 días nos quedan para las elecciones. Pues seguiríamos si se cumple este caminico por aquí, que en noviembre nos pondría en nuevos máximos históricos para Bitcoin. Con toda esta información que te doy, ¿tienes avaricia o tienes miedo? El mercado está en el 26, o sea que hay miedete. ¿Y por qué? Por este indicador que te digo que hace que Bitcoin no pueda subir. Hasta que no separemos el trigo de la paja, hasta que no saneamos el mercado, que ya nos hemos quitado FTX, que ya nos hemos quitado Terraluna, que ya nos hemos quitado Bitfines, que nos hemos quitado muchos desastres, pero nos queda todavía el de MTGOX, que todavía continúa con esa redistribución. Ahora mismo han movido por lo visto 13.265 Bitcoin por un valor aproximado de 784 millones de dólares. Es un movimiento muy importante en tres semanas para esta redistribución. Y nos dice aquí ARKAM que quedan todavía 46.164 Bitcoin por ser distribuidos, con un valor de 274.000 millones de dólares a precios actuales que se dice pronto. Bitcoin, Bitcoin Cash, afectados. Bueno, nos dice SimpleBitcoin que son solo 20.000 los Bitcoin que les quedan y no 46.000, ojalá que sea ese el dato. En cualquier caso queda mucho dinero por ser redistribuido. Están aplastando nuestros sueños de que Bitcoin se vaya para arriba hasta que esto no se arregle. Igual que se aplasta en Malasia todas estas máquinas, estos ASICs para generar Bitcoin. Qué triste que me los den a mí. Pues sí, parece ser que lo han hecho porque era una operación ilegal. Pero qué culpa tienen los ASICs. Pues revéndelos por ahí o que los ponga el gobierno a minar como hacen en El Salvador. Tenemos alguna noticia positiva. Al parecer de los últimos 10 días, 8 han sido positivos para las ETFs en Estados Unidos. Eso sería bueno. Y me ha parecido curioso compartir con vosotros hoy que tenemos aquí los medallistas, el oro y la plata para los que más Bitcoin tienen en el mundo. Fíjate que la bandera que más tiene todavía es Satoshi Nakamoto. Y después China, con Binance y con el gobierno chino. Y Estados Unidos, sobre todo con las ETFs, pues son los que están en cabeza. ¡España! A ver si cogemos el puesto número 180, aunque sea. Hay que reflexionar, hay que pararse a pensar en las inversiones. Nos dice aquí Quinten. Fíjate qué curioso. Es verdad que Bitcoin nos está pidiendo muchísima paciencia. Llevamos aquí haciendo vídeos 7 años. Nos prometieron ser millonarios y Lamborghinis. Y aquí seguimos. Pero, nos dice, la mayoría de las personas no tienen paciencia para construir e invertir durante 10 años. Sin embargo, tienen paciencia para trabajar otros 40 años más en la carrera de la rata. Pensemos, busquemos nuestra libertad financiera. Lo sabe Metaplanet, la japonesa, que vuelve a comprar, en este caso, 57 Bitcoin. Y lo sabe Kathy Wood, de Ark Investment, que se ha comprado 52 millones de dólares de Bitcoin para la compañía. Lo saben, precisamente, los mineros de Bitcoin, que nos dice Quinten que se acaba ya la capitulación, que ya no estarían vendiendo los mineros y que, por lo tanto, nos preparemos porque llega esa crisis de liquidez que se nos ha prometido hace tanto tiempo. En este sentido, y hablando de liquidez, precisamente, aparecen 3 billion USDTs que se han creado en tan solo una semana. Es decir, entra liquidez, entran dólares al mercado, entra liquidez, se convierten en USDTs para después pasar a ser, pues, todo tipo de tokens, Bitcoin o lo que sea. Muy buen indicador que se esté generando esta liquidez. Y muy buen indicador, en mi opinión, que se está creando ya el cripto funcionario. ¿Qué es eso? Invento de fan on the ride. Atízale al botón de like si te gustan mis chorradas. El cripto funcionario nace en El Salvador. Parece ser que a servidores públicos les van a dar cursillos y certificaciones sobre Bitcoin. Y vamos a tener 80.000 funcionarios ya en El Salvador que hablarán de Bitcoin ya aburridos. Sí, siguiente, Bitcoin, adelante, sí, por supuesto. Los cripto funcionarios quizás sean la fuerza, la masa que va a hacer que se normalice el uso de Bitcoin. All over the world. De eso sabemos mucho en España, así que a besa y suerte y se nos contagia también a los funcionarios españoles. Desde aquí, un abrazo para funcionarios y autónomos por igual. Volviendo a la cuestión electoral. Aquí tenemos a Kamala Harris diciendo que promete, si la elegimos presidenta, porque yo no voto, pero tú me entiendes, que va a reducir ya el precio de las cosas, que vas a poder hacer una cesta de la compra decente, que los pisos los vas a poder alquilar y comprar. Y se pregunta la gente, ¿pero si estás en el gobierno? ¿Por qué no lo haces ya? ¿Por qué necesitas ganar para hacerlo? Porque son, obviamente, unos sinvergüenzas todos. El bueno de Donald Trump, que dice, en cambio, tenemos que estar a la vanguardia del mundo de las criptomonedas, si no lo hacemos nosotros, lo hará China o lo harán otros. Igual, pues prometiéndote todo hasta que llegue a la presidencia, que después una cosa es decir y otra cosa es hacer. Que aún estamos esperando movimientos de emile en Argentina, que son pasicos muy lentos los que está dando. Kamala Harris ha respaldado la propuesta de Biden de imponer impuestos a las ganancias de capital en 2025. Esto aumentaría la tasa de impuestos a las ganancias de capital al 44,6%. Esto marcaría la tasa impositiva sobre ganancias de capital a largo plazo más alta desde 1922. El plan también propone un impuesto del 25% sobre ganancias de capital no realizadas para personas ricas. Eso sí, no vas a tener nada si tienes pérdidas no realizadas. Un desastre para el mundo de las criptomonedas, pero ella se ríe tirando a la basura nuestros sueños con estas medidas. Por otra parte, y para acabar con el desastre, nos dijo Donald Trump, el primer día despediría a Gary Gensler. El pedorretas de la SEC, no nos gusta nada, regulación fatal para el mundo cripto. Pues ahora llega Kamala Malaharis y nos dice que le va a hacer jefe del tesoro de los Estados Unidos. Pedorreta para Gensler, pedorreta para Kamala. Hemos tenido encuestas en Twitter, en X, y ahí gana por goleada de momento Donald Trump. Por lo tanto, en este sentido estaríamos bien. Pero luego, en las encuestas del Polimarket, yo no me puedo creer esto, pero ahí está. Parece ser que gana Donald Trump 52% contra 47% de Kamala Malaharis. Muy divertido que dice Donald Trump que si por fin gana, le va a ofrecer un gabinete a Elon Musk para que le esté ahí asesorando de cosas. Y el Elon Musk, que es nuestro troll favorito, pues lo publicaba, se reía también y publicaba esto de aquí. Dice, yo quiero servir, he venido aquí a ayudar y voy a crear el departamento de eficiencia gubernamental, que lo voy a llamar el Doge. El Doge como la criptomoneda, Dogecoin, ahí estaba su trollismo, pero no ha afectado en esta ocasión al precio de Dogecoin, que subía, pero subía muy poquito. En cualquier caso, revisamos el gráfico mensual para Dogecoin, que hace mucho tiempo que no lo veíamos, y recordamos esta escalera en la que estamos, donde queremos, no experto, no consejo de inversión, que quizá se vaya a los 3.5 dólares en algún momento o incluso a 17. Ha habido subidas como estas en el pasado, ¿por qué no? Si llega a lo mejor a la Casa Blanca, irá con el perrillo y con el Bitcoin y hará que suba. Como está subiendo muchísimo también Tron, BTT y todo el ecosistema relacionado con Justin Sun, que nos da muchísimo miedo, pero qué interesante cómo está intentando pampear el mundo de los NFTs con esta plataforma de la que ya te hablábamos en el último vídeo, y que de momento está siendo un éxito para los degenerados, degeneradas que quieren especular. Tron, que está a punto de conseguir su máximo histórico, que está a muy poquito, lo ves aquí en el gráfico mensual, y esto pues la verdad es que es noticia, porque en un momento en el que Bitcoin no acaba de decidirse, parece que está empujando desde abajo y no es Ethereum, sino el que podría estar liderando el mercado de las altcoins, sería Tron. Por supuesto, como te digo, por ese Zoom Dock, que ha conseguido 200 millones de dólares de valoración, y tenemos ya algunos cracks que compraron al principio esto, que han convertido 2.000 dólares en 20 millones. Si quieres seguir a esta cuenta y hacer lo mismo que haga, te dejo en la descripción enlace a Arkham, yo no lo voy a hacer, pero si haces estas cosas y te salen súper bien, recuerda que puedes perder hasta la camisa con esto, pero si te sale tan bien y consigues 20 millones de 2.000, pues mándame a mí un poquito, tienes en la página web las direcciones de donación, ¿por qué no? Hoy es triste pedir, pero más triste es de robar. Tether, que ha acuñado 1.000 millones de USDT en la red Tron. Es verdad que yo, por ejemplo, cuando muevo los exchanges, utilizas la red Tron, porque al final es más baratica que Ethereum. En su día utilizábamos la de Litecoin, pero se ha popularizado mucho y es una de las razones por las que yo creo que sigue ahí. En la pelea con Ethereum, en la pelea con Cardano, en la pelea con Solana, que por cierto, Gary Gensler, ahí te va otra, ha dado patada a la lata a la decisión de aprobar la ETF de Solana. Algunos optimistas, porque dicen, bueno, de momento van diciendo que no, pero al final acabarán diciendo que sí, como con Bitcoin y como con Ethereum, tenemos que pasar por el no para llegar al sí. Genial. Otros diciendo que no lo conseguirán nunca y que Solana, fatal, ha recibido un ataque en una extensión de Chrome. Tener cuidado a él fuera, si lo estáis utilizando en el mundo de la DeFi. Y por otra parte, tiene buena noticia en Brasil, porque parece ser, según este tuit, que tenemos ya una segunda ETF aprobada en este caso en Brasil. No la tenemos en Estados Unidos, pero sí la tenemos en Brasil. Este es el gráfico de Solana, que no tiene tan mala pinta, pues no pinta tan bien como el de Tron, pero tampoco estamos tan lejos de los máximos anteriores. ¿Quién sabe lo que ocurrirá? De todo eso, te puedes enterar, por supuesto, con la mejor aplicación para seguir el mercado, que se llama Dextools.io. Enlace en la descripción, que colabora con Fan on the Ride. Y que los vamos a ver, si quieres, te vienes en Galicia, en Acoruña, 13-14 de septiembre. Y ojo y sorpresa, porque están siempre al día. Y ahora tienes un nuevo sponsor que van a venir por ahí y les vamos a preguntar de todo, que son precisamente los de Tron. Tron, que es una de las muchísimas cadenas que tienes aquí, donde puedes seguir todos los tokens, ganadores, perdedores y toda esta locura. ¿Te quieres venir con un 30% de descuento en tu entrada? Pues nos han dado 10 entradas al 30% de descuento. Solamente 10. Así que, si las quieres conseguir, pues clica ahora mismo en el enlace de la descripción y pon el código FUNRIDE24, FUNRIDE24, y te llevas un 30% de descuento. Solamente 10 entradas. ¡Curre! Y nos vemos en Galicia, que queda ya poquísimo. Hablaremos ahí de todo esto y de mucho más. Hablaremos de Cardano, Cardano, Nino, 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 Niano, que tiene su próximo Hartford, su mejora tecnológica, el 27 de agosto. ¿Recordáis el de Basile? ¿Recordáis el de Alonso? Bueno, pues tenemos uno nuevo. Vamos a ver si no ocurre, como en los dos anteriores, que después del Hartford se iba para abajo. A ver si por fin recuperamos la línea psicológica del 0.45 para Cardano y nos vamos para arriba. Nosotros seguimos acumulando Cardano. ¿Cómo? Validando con el FANON, con el pool que tenemos ahí oficial. 439 delegadores con nosotros colaborando. Muchísimas gracias a todos. A ver si algún día esto nos renta. Y nos alegramos de haber estado validando ahí two getters. También recuerda, enlace en la descripción, si quieres un 20% de descuento con esta oferta de Trezor. No te la pierdas. Colaboras con nosotros y siempre tienes un 10% de descuento si utilizas el link de la descripción para tu traqueador de porfolio para llevar tus cuentas de criptomonedas. Como lo hace este mono que está ahí calculando. Dice, vamos a ver, si me he comprado ya 0,0 un Bitcoin y sube al máximo histórico, entonces el Lamborghini que me voy a comprar, ¿de qué color es? Pues de color amarillo. Pero también este gato que nos recuerda que no todo en la vida es dinero y forrarse, que también hay que disfrutar y pasar un buen rato, por ejemplo, aprendiendo a ir en patinete. Pedazo de crack experto. ¿Por qué? Porque ha aprendido. Igual que tú puedes aprender del mundo de la inteligencia artificial, con nuestro canal IA News. Aprende de inteligencia artificial divirtiéndote. Si quieres aprender más de Bitcoin y criptomonedas, recuerda ver todos los vídeos pendientes que tengas, que te has perdido este agosto. Míratelos todos aquí, en Cripto News, donde estamos ya investigando para el siguiente programa. Fan on the right, Rodrigo Arnedo. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar. ¡Adiós!